Esta clase va a ser media rara, media contenta. A ver, vamos a ver como se llama, logramos plantear o no las hipótesis. El día miércoles, jueves, Ramón nos trajo este libro. Es del Houghton Script, los mauscritos del 63 al 65, es el volumen 2. Perdón. Sí, porque es de los Houghton Script. Pero, a ver, para que entiendan bien, voy a ser el esquema, porque la cosa cada vez se pone más interesante. Y, ¿se acuerdan que les había dicho, se acuerdan que les había dicho de que, este, en la Colombia, en la semana anterior, hubo la celebración de que esto se fue el mensaje del Capitán? Entonces, estuvo Harvey y estuvo Henry, aparte de Samuelshofer. Entonces, yo ya le había platicado, ya le había comentado, le había dicho que hiciera su evaluación, ¿no? Y la evaluación es que, bueno, Harvey es geógrafo, ciencia social, Heinrich es economista, ciencia social, ambos del primer mundo todavía atrapados al interior del marco categorial del pensamiento sociológico, por decir, ¿no? Sin el manejo de las categorías filosóficas, pero, dice, eh, la perspectiva decolonial no agarraba, no entendía, ¿no? No entendía, ¿no? Ellos creen que la perspectiva de ellos está funcionando sin ningún problema, y no agarraba para nada la perspectiva norte, en el sentido de, ¿por eso? El que ven, uno de los dos pocos, este, un poco de una de las turcas, ¿no? Y entonces, nunca había conocido, no había conocido, no había conocido, no había conocido allá, al cambio, este, Harvey estaba solo, estaba en el mismo hotel, y desayunaba todos los días de su fúmulo, porque debía platicar más, ¿no? Al final, después de muchas explicaciones, como que decían, más o menos, agarraba la perspectiva, ¿no? Pues, en ese sentido, ustedes saben agarrar la perspectiva decolonial no de la revolución americana. En ese sentido, estamos delante. Entonces, fíjense, haciendo los esquemas para publicar bien el problema del mega, de la segunda de la religión, todo está dedicado a la capital. ¿Lo ven? Ya acabo de decirlo. Entonces, el fondo uno, está declarado en el cúmplice, más, eh, 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 los mandos escritos complementarios, el cúmplice, los mandos escritos complementarios, el Dós, para fijarlo a la contribución. El Dós, por lo tanto, desde el 800, elгúmplice, el Dós está dedicado al púmplice, los que se llamaban, como días delablo, tú no vas a poner algo por tu negación, pero diga el Dós, el Dós y luego, de sus manos. O, los dos hijos, ustedes, el año no aguanta, entienden. En todos los cuadros, es el que estábamos en lo que ya no hemos dejado, cuando fue en los sitios principales, es que Marx pide, por única vez, el mundo completo de la comunidad. Y esto no lo vamos a poner en el artículo 65, y el artículo 65, y el artículo 65. No, sigue mal, pero, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Entonces, dejámoslo, se han publicado uno, dos, tres comunidades. ¿No? Entonces, esta es la traducción, alguien cree, del volumen 2, ¿no? Para que, ubíquenme. Entonces, en el 1993, por eso voy a darme una estrecha, porque tiene una traducción en la cual está hablando, hablando de eso. Esto, la traducción nunca había visto. Este es el volumen del contexto de la capital, nunca había visto. Entonces, entre 100 se publica a partir de la ventana de la comunidad, ¿no? Entonces, en 1992, sale el volumen 1. En el 98, sale el volumen 2. Y de 100, en el 2014, sale el volumen 3. Entonces, dice, este, se llama, Fred Moss, que es quien hace la introducción. Tengo esta introducción de esto al español, lo vamos a poner en la página. ¿No? Este, estaba revisándolo, eh, que me dio el jueves, el viernes, el sábado, un poco lo revisé, también un año, estaba preparando la clase. Entonces, dice, ah, Fred Moss, de que, en el volumen 2, del tomo 4, de la misma sección del VEGA, aunque yo tiene uno, ¿eh? Este, en el volumen 2, del tomo 4, de la sección 2 de la misma sección del VEGA, está dedicado al famoso tercer tomo del capital. de la sección 2 de la sección del capital. Dice, dice, él dice que está hecho. Y que, en el 1, está, los popes para el segundo tomo, dice Juan Juan, Entonces, cuando él escribe la introducción, él conoce sólo a dos veces y no conoce eso, ¿no? Ahora, este libro se publica por primera vez en 2015, bueno, es traditorial, se dice 2015, pero sale oficialmente en 2016, y sale en zapadura, esto, como es una novedad trigonátrica a nivel mundial, normalmente todo se tiran bien, se lo compran en todas las bibliotecas, ¡pum!, se lo compran y entonces desaparece. Y entonces, después de ello sale la edición en papel, que le dicen la edición en soft, porque en hard es edición de tapadura, ¿no? Entonces, estaba anunciado para mayo de este año este volumen, y por eso lo pedí. Entonces, me dice Ramón que ni siquiera ahora estaba en venta. Dicen, me llevó por casualidad, ayer me llevó un y te lo traje, ¿no? O sea que, digamos, el público en general lo ha leído también, ¿no? Entonces, cuando él, cuando el traductor de este manuscrito es Ben Fouquet, pero quien hace la introducción es Fred Mosby, y Fred Mosby hace la introducción a los manuscritos del siglo y el 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 siglo, ¿no? Entonces, cuando Fred Mosby escribe la introducción, no conoce. Entonces, ¿por qué digo esto? ¿no? Duce el discenso, ¿no? Que, de este abordador que es el completo de esta vida, no existe el hombre visto para el tomón, ¿no? Entonces, Duce el discenso, bueno, en este día, todo el mundo con la voz que no existe el mundo. Entonces, dice el discenso de que, mientras iba haciendo el discenso, agarraba el abordador que se lo rompía y lo tiraba, ¿no? Yo no creo eso, ¿no? Porque Marx no tiene esa costumbre, ¿no? De que romper, ahora puede ser, pero eso es, eso dice el discenso. El discenso, ¿no? El discenso, solamente dicen, este, ha desaparecido, o no existe. Entonces, este empieza con el capítulo 6, que viene, ya lo comprobamos, ¿no? Entonces, a Fred Mosby, con los compañeros que acaban de llegar, estoy comentando que acaban de salir, parca bien. Este, ni siquiera en las librerías extranjeroamericanas, en tal. Entonces, él, estoy explicando que, la publicación del segundo volumen, no se publicó, no, en la sección segunda del capital, ¿no? ¿No? Entonces, dice, este, Mosby, ¿no? De que, aquí está el material para el tomo 2. Y aquí está el material para el tomo 2. Si eso es así, ¿qué está haciendo? ¿No? Entonces, cuando él no es un discípulo de todo, no podemos tener. Supuestamente tú se la leyendo, pero vos también vuelvo a presentar yo, sus comentarios, a la cual se va a presentar. Y no veo mucho de estar en tantos años. ¿No? Entonces, ahorita no estoy viviendo en la comunicación, porque está en la sección moderada. No puedo estar comprobando que el tomo 2. Este, el inspector que está aquí. ¿No? Porque él no comenta, en absoluto, porque no tiene a la mano, ¿no? Este constituyente. O sea, cuando sale el título de la recolección de su gobierno salir. Esto ha salido en 2014, y ahora, a la fecha del 2015. ¿No? Si se, si se dan puestas los términos. Bueno. Entonces, bueno. Esto, supuestamente trata de los materiales para el tomo 2 del capital. Ahora, ¿qué es aquello que trata en el tomo 2 del capital? Y aquí viene la sorpresa, la novedad. Y por eso digo, yo creo que, una comprensión adecuada del proyecto del capital. Yo creo que este siglo del 2015 va a ser. ¿No? Y todo lo que se hizo en el siglo XX, está todavía en entredicho, digamos. Un siglo XX, una locura, una locura, una locura, una locura, una locura, una locura, una locura. ¿Cómo se llama? De gente que recién estaba descubriendo que el texto. Dice que, por ejemplo, Fred Moser, ¿no? Dice, está en inglés, que lo voy a traducir. Soy un pésimo traductor, por ser razón. Pero, que a todo el mundo me dice que cuando yo, este, este, traduzco, dice que mis interpretaciones son mejores que lo que dice el texto. Pero, literalmente, yo no, o sea, ¿no? Dice, el único volumen completo de Marx, para el volumen 3 del capital, fue escrito en los manuscritos económicos de 1864-65. Que estamos haciendo, como se llama, el Habanscript, ¿no? Dice, para el volumen 3, ¿no? Entonces, estoy diciendo que el, 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 perdón, para el tomo 3. Se distingue bien volumen del tomo, ¿no? Ah, entonces tiene un pie de página. En el pie de página dice, de acuerdo a Miller, es un estudioso, y data su texto del 2002, dice, los manuscritos económicos de 1864-65, o sea, el Habanscript, fue un borrador completo de los tres tomos del capital. ¿No? El borrador del volumen 2, fue publicado en 1988, en el Mega, en la sección segunda, el volumen 4, 4, 1, que tenía, ¿eh? Entonces, el volumen 4, el volumen 1. Entonces, supongo lo que decía, o sea, los materiales para el tomo del capital. Sí. Sí. Fuertamente el valor de la explicación. El borrador del volumen 1, nunca ha sido encontrado. ¿Ven? Lo que todo el mundo... Miller y sus coautores, como editores del Mega, de los volúmenes de Marx, en el cual Marx ha desarrollado el manuscrito para el tomo 3, fue publicado en la sección segunda como volumen 4. Pero bueno, como volumen 2, ¿no? En la sección 4. O sea, está en parte corroborando lo que está volumen 3. Hasta aquí no hay ningún problema. Entonces, que mi pregunta es, ¿no? Entonces, ¿cuál es el contenido del tomo 3? Nadie dice nada. Cuando él está escribiendo esto, cuando ha escrito esto, él no conoce el volumen 3. ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, mi hipótesis era la siguiente. Por eso, vamos a revisarlo. En el volumen 1, estaba lo que del tomo 1 del capital no había incluido más. ¿No? En el tomo 1. Por ejemplo, el capítulo 6 del Gine. ¿No? En el 2, bueno, lo correspondiente al tomo 2. Y en el 3, lo correspondiente al tomo 3. Lo que me llamaba fue la atención, ¿no? Era de que, en la edición del Gine. El tomo 2. El tomo 2. Es difícil. Y acá, es el sonoro. Igual es el negativo, el sonoro. ¿No? Entonces, pero el tomo 3 del capital es grueso. ¿No? El tomo 3. Y en el 2, lo correspondiente al tomo 3. Es difícil. O sea, parece... ¿No? Ah. Supuestamente ahí no hay mucho problema. ¿Dónde suces los colores? Ah. Dice, miren, este de acá es lo que dicen los colores. Porque hay todo el lío este de que, ah... que la diferencia entre el manuscrito de Marx y el manuscrito de Engels. Aquí está. Está casi al final. Esta tarde, o esta noche, les voy a pasar a los cuartes, la introducción está al español. Y esto lo va a colgar en la página, ustedes van a poder leer. ¿Está bien? Entonces, son dos estudiosos de estos manuscritos, Paul Graff y Jung-Nickel. Paul Graff y Jung-Nickel. Y Michael Heinrich concluyen que, porque Engels hizo muchos cambios al manuscrito de Marx, el volumen 3 de Engels no debiera ser considerado como el volumen 3 o el tomo 3 del Capital de Marx. ¿Verdad? Entonces, le hizo tantos cambios que lo alteró completamente y entonces no debiera ser considerado así. Está fuerte eso, ¿no? Entonces, aquí dice Mose, yo creo que esta conclusión es demasiado drástica. Yo también. Entonces, este parece ser el punto en el cual es, ¿cómo se llama? El problema de que es aquello que está conseguido para investigar o cual cosa, que gira en torno de el plusvalor. Y, en particular, las formas del plusvalor. Pero antes ya han hecho una reflexión relativa al título que pone Marx y al título que pone Engels. Bueno. ¿Qué dice la tradición? La tradición, dice, y hoy la día es del Capital. En el tomo 1, lo que Marx deja doyar es la producción del capital. En el tomo 2, la circulación del capital. Y en el tomo 3, el mercado mundial. Es así como nos sale, ¿no? Bueno. Entonces, después de la nueva lectura, ¿no? Lo que este cuarto dice, y vamos a ver, es la hipótesis que vamos a desarrollar. Por el tipo de cambios que Engels le hace al tomo 3 del Capital. Cambia de calmo del giro que hace aparecer como si puede ser el pueblo del mercado mundial en el tomo 3. Cuando dice que, por el título que le dio Marx, el título de Marx es, las formas del proceso común todo, ¿no? Y pone aquí en alemán, Gestalt Unger, ¿no? Engels se le cambió a las formaciones. Una cosa son las formas y otras cosas son las formaciones. Entonces, él, este Fred Mosby, hace una pequeña historia de la correspondencia entre Marx y Engels, en el tomo 3, donde él muestra que Engels tenía mucho el problema. Entonces, a propósito de una carta, ¿no? Que, este, Engels cita, no sé si será publicado en español. Dice que, más o menos como en el 69, algo así, 68, le escribe Engels a Marx preguntándole por un tema. Y, el, el, la resolución de él es el grueso del tomo 3 del Capital. Entonces, dice que Marx le hace una especie de síntesis de cuál es el problema que está ahí. Entonces, es la primera vez que tiene una noticia en el contenido del tomo 3. Pero, digamos, así como que, o sea, todavía no hay una comprensión alejada. ¿Cuál es, supuestamente, el problema que desarrolla Marx en el tomo 3? Que estaría contenido acá, que sería el volumen 2 del tomo 4 de la segunda sesión del Capital. Sería el modo en el cual el plusvalor aparece en la circulación ampliada y o compleja, o si ustedes quieren, tipo mercado mundial. O sea que, seguiría siendo el problema de las formas en las cuales sigue apareciendo o se sigue desarrollando el plusvalor. ¿Si se entiende? No. Y no tanto el modo como es que el Capital circula en el mercado mundial. Sino el modo como ahora el plusvalor se va a completar. Si eso es así, la verdad es. ¿Ves? Igual, él también más o menos concluye algo similar a lo nuestro. Dice, es mi esperanza que la publicación en inglés de la traducción de los mosquitos de Marx de 1864-65, es mi esperanza que va a estimular en el futuro investigaciones de tal modo que puedan desarrollar las teorías de Marx para el capitalismo en el siglo XXI. O sea, siglo XX ya, ya, ya. O sea, hay que seguir desarrollando. Bueno, si es así, si esto es así, entonces, ¿cuál sería, este, el problema? Entonces, esto es lo que quiero plantearles ahora. ¿Se acuerdan? Nosotros estamos discutiendo acá, ¿no es cierto?, el modo como es que Marx le aparece todo el plusvalor correcto. Inclusive, hemos hecho una revolución del torno al modo como aparece el plus del plusvalor. Y después, hemos hecho una reflexión relativa a la fuente, no solamente originaria, sino inclusiva, pero originaria, gracias a la cual aparece el plus del plusvalor. ¿Sí se acuerdan? Bueno, o sea, digamos, ¿de dónde sale la última distancia de la izquierda? Si esto es así, entonces dice tres voces. Y el tema que está acá, ya no es, digamos, la circulación del capitalismo en la izquierda. Sigue siendo el problema del plusvalor. Si esto es así, ¿dónde trabajaría el Señor, el problema del plusvalor? ¿Sí? Lo hemos hecho acá, ¿no? ¿Sí? Lo que es que se cumple esta importancia. Aquí es donde Marx le está trabajando el votador de este tipo de funciones. ¿Sí se entiende? Pero como la tradición no ha conocido, pues hemos dicho que hay tres voces, ¿no? Y acabo de entrar en el que el proyecto de las obras más bien, en el que yo creo traducido a la inteligencia. Dice que han traducido todos entre los tomos de treinta a las treinta y cuatro. ¿No? Entonces, supuestamente no han traducido todos. O sea, treinta. Si estoy diciendo que son treinta y cuatro. Si estáis de treinta y cuatro, yo los he contado en mil son cinco. ¿No es cierto? Y lo que ha publicado el mega, que al final de los dos son seis. ¿No? Entonces, yo no sé qué va a publicar. Y si ha publicado, bueno, entonces estaba en el tema, y si ha publicado el tema, no sé qué va a publicar. Y si ha publicado el tema, no sé qué va a publicar. No sé qué va a publicar. No sé qué va a publicar. Entonces, si el contenido de este es el punto. Si el contenido del volumen dos del tomo cuatro que ha dejado en el fin, es el punto de valor. Entonces, aquí es donde van a cocinarnos el tema. Y aquí es donde lo disculpen. ¿Sí, señor? Si esto es así, entonces, ¿cuál sería el problema? Entonces, nosotros ahí, el que él está matando a la cosa, ¿cierto? Entonces, bueno, la próxima semana va a votar en el otro lado. Entonces, son algunas hipótesis que vamos a ir desarrollando al respecto. Si esto es así, entonces, la hipótesis sería la siguiente. Y que la cosa está, ahora, sumamente interesante. Por eso, es otro más, completamente. No diré que nos han engañado. No, no, no. Sería exagerado. Pero, digamos, han sido descripciones formales, descripciones formales de lecturas a la alfera, todavía no separadas. Yo creo que en fin ahora, que es lo que decía Dulce, o sea, de fin ahora, yo creo que estamos contentos de poder leer esta ficción. Bueno. La hipótesis sería esta. Si el tema del tomo 3 son las formas en las que aparece el plusvalor, ¿no? Diforme, ¿no? O sea, las formas, que es distinto de formaciones. O sea, entre formas y formaciones, hay... O sea, formaciones es la palabra de Engels. Las formas es la palabra de Marx. ¿Sí entiendes? Cuando hace alusión a las formas, está hablando a las formas aparentes. O sea, a las apariencias. Ese es el lenguaje de Marx. Es el lenguaje de la identificación civil. En cambio, cuando habla Engels de las formaciones, y es otro lenguaje, conduce en otro sentido. ¿Sí entiendes? ¿Sí entiendes? ¿No ves? Claro. Entonces, si el tema del tomo 3 del capital, entonces, ahora sería del volumen 2 del Howe Manuscript. Entonces, ahora hay que revisar, hay que computar esto con el manuscrito de Marx para el tomo 3, y algo tenemos también. ¿No? Ahora, él da un detalle aquí. Fíjense, compañeros. Parece meramente caricaturesco, pero... Dice, dice en los agradecimientos, Fred Moser. La universidad es el primer fondo. Él es profesor en Mount Holyoke College en Massachusetts, que depende de la universidad de Massachusetts. Dice... También, quisiéramos agradecer a la... ... 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 que haya escrito esta información sin haber consultado estos volúmenes. ¿No? ¿Sí, qué? ¿Ve? Son detallitos, y gracias a los cuales digamos, no, nuestra recepción puede cobrar otro tipo de personalidad. ¿No? ¿Sí se entienden? Son detallitos que están por ahí detrás de lo cual podemos hablar, digamos, con este relativo a autoridad. Vuelvo a la hipótesis. Si el tema del tomo 3 son las formas en las que aparece el plusvalor, entonces los manuscritos del 61-63 serían el tema del tomo 3. ¿Son manuscritos del 61-63? Vamos a ver, o sea, que el tema mayúsculo que debería estar basado en la forma más conquistada es que sólo tengo nombres a los cuales se quiere que se le dedique a las oligas que se le resultó un valor. O sea, cualquier cambio del tiempo le ha administrado más alta imaginación de él, ¿no? Digamos, hasta que para que sería una gran gente, que sería posible, o sea, el tema del mundo no es cualquier temita, pero no quiero decirlo. Y, digamos, su lugar apropiado para su comprensión no sería el tomo 1, que es lo que ha publicado más. Porque ahí no es voluntaria desarrollado, sino simplemente, digamos, un pequeño sumo. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende? Porque ahí, en el tomo 1, es un poquito el que le da el dictamático con el pulvalor. Y, por ejemplo, el mundo se queda en la parte practicativa, ¿eh? De cuántas horas, cuántas horas, cuántas horas, cuántas horas, cómo se paga. Pero, todo lo que implica ahí uno. No. No. Bueno. Si es así, aquí sale por decirlo. Entonces, ¿cuál sería el tema del tomo 3? ¿No? ¿Quién lo cocina? El hombre, pero luego ya anda y se lo descubre acá. ¿Qué es lo que estamos? ¿Qué es lo que estamos? Entonces, fíjense. Acá tenemos que entrar acá. ¿No? Este, por un lado. Y, por otro lado, nosotros estamos descubriendo acá. Y, por otro lado, de qué vamos a descubrir aquí y en perspectiva de qué. ¿Sí se entiende? ¿No? O sea, que estamos logrando un mapa, digamos, del proyecto de capital. ¿Sí se entiende? O sea, ya no es qué estará, dónde estará, cómo no estará, qué será, ¿no? Digamos, ¿dónde estoy? En cuanto al capital, ¿no? Estaríamos describiendo muy bien el mapa. Entonces, en la hipótesis. Entonces, no será que en el tomo 13 lo que Marx está explorando es cómo, por un lado, el capitalista roba o se expropia para sí mismo todo lo que produce el ser humano y la naturaleza. Y, por otro lado, ¿cómo eso que roba el capital se puede apropiar al ser humano para retribuir al trabajador y al apachamama? No. ¿Qué quiere decir eso? No. ¿Qué quiere decir eso? El problema es mostrar, es que ahorita vamos a ver, por eso es que vamos a hacer una lectura multidimensional, o sea, no lógica, sino que en la medida en que avancemos vamos a volver donde haya que volver. Esa es una lectura multidimensional. Marx muestra cómo es que el capitalismo desarrolla al capitalismo como si fuese la producción en sí. O sea, como si no fuese lo propio del capitalismo, sino como si la producción en general fuese así. Cuando logra eso, todo el mundo cree que la única forma de producir es de acuerdo al capitalismo, o conforme al capitalismo. Y estemos en el socialismo, en el comunismo, o lo que sea, hay que producir de este modo, porque es la misma forma de producir. O sea, exportando al ser humano y a la naturaleza. ¿Qué sentido? Y gracias a eso, gracias, dice Marx, a este tipo de civilización que ha producido el capitalismo, cuando se naturaliza, pues la producción de ricos y de pobres también se naturaliza. La exportación de la naturaleza se naturaliza, o sea, no hay otra, hay que seguir haciendo eso. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, como nosotros estamos haciendo una lectura, este, como se llama, como dice Benjamin, a contrapelo. O sea, mientras vamos viendo cómo es que más descubre este misterio de la realidad capital, nosotros vamos viendo cómo es que se puede ir más allá de este tipo de civilización depredadora, tanto del ser humano como del capitalismo. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende? O sea, porque siempre habla Marx en las hipótesis relativas a lo que sea el comunismo. Dice, ¿no? Hay que desarrollar al ser humano, ¿verdad? ¿No? Para que sea, pues sí, como humanidad, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo podemos hacer eso? Porque ahora, el único tipo de violencia que está pariendo en los servicios desarrollados es el capitalismo. Y se está naturalizando de tal modo que nosotros estamos convencidos de eso. Y ahora, ¿cómo invertimos? O sea, ¿cómo descubrimos ese misterio de tal modo que la producción en general ahora está encaminada única y específicamente al desarrollo del ser humano? Y no al desarrollo. ¿Sí se entiende? ¿No? Ahora, toda la producción que ha causado el capitalismo está orientada solamente a incrementar la belleza del capitalismo y la pobreza del pobre. ¿Sí se entiende? ¿No? Si esto es así, el tema que estamos descubriendo acá sería fundamental. Entonces, nos damos la vista para re-trabajar las tres de la culpa a los dos. Se trata de un sistema que hemos hecho una lectura mucho más crítica. ¿No? ¿Por qué? Fíjense, entre... Aquí estamos entre 17.78. Aquí estamos en 62.83. Aquí estamos entre 20 y 25. ¿No? Después de esto, más vuelve al texto. Entre el 75 y el 75. ¿No? Que se terminamos en un sitio que está preparado. Es cómodo. Y vean... Hay... Hay... Cierto tipo de... Sí se entiende lo que estoy queriendo decir, compañeros. Entonces... Ahora... Es posible que... La teoría del cultivador que hay aquí se atravesa el cuadro. Más que estamos oyendo ahora, todo el capital. Sientras así, yo creo que es proveroso. Entonces... Con Ginkalabert hemos descubierto la teoría del cultivador. Y ahora estaríamos descubriendo, digamos, la teoría del cultivador. ¿Sí se entiende? Entonces... Para que... ¿Cómo se llama? Se desarrolle la función sistemática del cultivador. Paralelamente... Este... Va desarrollando formas especificizadas. Que encubren las formas en las cuales van apareciendo estas formas de dominio y exportación. Esa sería la historia. ¿Sí se entiende? Entonces... Sería otra pista como para seguir leyendo todo esto en otro sentido. Ahora si volvemos de la voz a los jóvenes. ¿No? Se van a pasar la última vez con la gente. Entonces... Ahora... Lo voy a exponer en Venezuela también en el que dice la gente. Supuestamente... Que hay una cita rusa colorada. ¿No? Bueno... Entonces... Vamos a volver a la página 2.84. Ahora... He orientado todo esto en la perspectiva de la lectura oblicua. ¿Sí se entiende? ¿No? La lectura oblicua. O sea... Ya no estamos haciendo una lectura lineal. ¿No? Quiero extrañar bien... Si se entiende. El tema... Y yo... El problema... Hasta aquí compañeros. Hay una pregunta. O le parece todo claro. No le parece a donde escanear. Una ocurrencia de estas. Después de... El terremoto y el huracán. Por lo menos... Este servidor... No ha leído nada al respecto. ¿No? 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 Este... ¿Le ha puesto el nombre? Mark... Mark... Economic... Manuscript... 1864... 1865. ¿En inglés? ¿En inglés. ¿Perdón? En inglés. Sí, en inglés. Y está... Está publicado por la autoridad... Hay... Market Books... Chicago... Illinois. Y... La traducción... La hace... Ben... Y la... Edita... Y la... Próloga... Fred Mosley. Y... Fred Mosley... En... 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 Entonces... Este libro... Como... Como les he dicho... Bueno... De... La sección... Segunda... De... Casi... Como... Mega... Mega... Es la primera traducción al inglés... ¿No? El inglés... Está traducido... De... Esto... Y esto... Y esto... Pero no del medio... Pero... Es... Es... Por... Con... Toda la parte crítica... ¿No? La sección... Entonces... Eh... La introducción que está bien... Este... Lo vamos a... Poner en la página... Está bien... Ahí la busqué... Y la encontré... Entonces... Al final... De la... 2.48... Dice MATX... Y... Seguimos en la perspectiva de la crítica de la modernidad... la página, digo la línea 1, 2, 3, 4, 5, 6, empezando de abajo, en la página 248, en la línea 6, empezando de abajo, ¿está bien? Dice, al ceder su trabajo al capitalista, el obrero obtiene un derecho sobre el precio del trabajo, que sería sobre el salario, y no sobre el producto de este trabajo, ni sobre el valor que le ha añadido, ¿no? Por eso es que el obrero nunca se va a sentir dueño de lo que ha producido, solamente se va a sentir dueño del salario, en el caso del dinero. Y dice Marx, este es el sustrato de la enajenación de la capacidad productiva del ser humano. Lo que produce ya no le pertenece, ahora ya está institucionalizado. Entonces pone aquí como una ecuación, venta de trabajo igual renuncia a todos los otros del trabajo, y esto no era así. O sea, lo que yo produzco no me pertenece. O sea, ya que se institucionalizado, de tal modo, no, los obrero están con ustedes, es una obra grande, es obra de sus manos, y ni siquiera pueden ingresar. Digamos que es un hotel lujoso, cinco, seis, siete estrellas. Y tampoco se les ocurre, digamos, que es un hotel lujoso, no sean ni, no les pertenece. Ahora viene aquí la bomba. Todos los adelantos de la civilización, adelantos de la civilización, sublayen loco, así fue uno loco. Por consiguiente, esto en el año 29, o en otras palabras, todo aumento de las fuerzas productivas sociales, si tú quieres, de las fuerzas productivas del trabajo, me salto el guionado, no enriquece al obrero, sino al capital. Una vez más, solo acrecientan el poder que domina al trabajo. Aumentan solo la fuerza productiva del capital. Dicho de otro modo, esto está trágico, grave. Desde que hay capitalismo y modernidad, todos los adelantos de la civilización, por consiguiente, o en otras palabras, todo aumento de las fuerzas productivas sociales, si usted quiere, de las fuerzas productivas del trabajo mismo, no se enriquecen al obrero, sino al capital. O sea, no enriquecen al tercer mundo, sino solo al primer mundo. O sea, que la civilización, o sea, la modernidad, está hecha para poner al servicio, o para poner al servicio, del primer mundo, y en este caso el capital, por un lado productivo, pero especialmente financiero, del primer mundo. ¿Sí se entienden? ¿Qué quiere decir esto? Que el 80 o 90% de la humanidad que trabaja, trabaja, en última instancia, para desarrollar a estos desgraciados hijos de sus chicos. ¿Sí se entienden? Y cuando se naturaliza esto, que es lo que pasa después de la Segunda Guerra Mundial, ya está hecho, digamos, el mundo está hecho en imagen y semejanza de la humanidad. ¿Sí se entienden? Entonces, todo funciona en ese sentido y o en esta perspectiva. En comentario de este servidor. Y en esta medida, solo enriquecen al capital del primer mundo. Inclusive, los descubrimientos que hace el Instituto Politécnico Nacional, o los descubrimientos de los científicos de la UNAM, etcétera, etcétera, todo en última instancia, es para el servicio de los ciudadanos de la capital civil. Solo incrementamos el poder con el que el capital transnacional ahora nos sobra. Está grave, ¿no ves? O sea, trabajamos, sufrimos, reímos, nos esperanzamos, etcétera, etcétera, para que al final nosotros seamos los dominados, o los oprimidos, o los exportados, etcétera. ¿Gravio, no? Dan ganas de no trabajar. Sí, como el capital es la antítesis del obrero, aumentan únicamente el poder objetivo sobre el trabajo. tal es así que, sin trabajo, en el sentido de una fuente de trabajo solidaria. o sea, si tengo trabajo, o sea, la fuente de trabajo, tengo un salario, si tengo un salario, pues puedo vivir. entonces, entonces, si no tengo trabajo, si no tengo trabajo, porque otra cosa no tengo, y está difícil tenerlo, como el capital es la antítesis del obrero, aumentan únicamente el poder objetivo, el capital en este caso, sobre el trabajo. la transformación del trabajo como actividad viva y orientada a un fin. O sea, el trabajo, el tanto trabajo humano, ¿no? Nos dicen, la transformación del trabajo en capital, es en sí, el resultado del intercambio entre capital y trabajo. Ya, desde el momento en el cual se instaura este tipo de relaciones, el resultado que se produce sistemáticamente, es esto que está descubriendo Marx. en la medida en que este intercambio otorga al capitalista el derecho de propiedad sobre el producto del trabajo. Esta transformación solo es puesta en el proceso de producción. Por tanto, la cuestión de si el capital es solo productivo, es absurdo. El capital es productivo, ¿verdad? ¿Qué produce? Independientemente de la riqueza y o la garantía, lo que produce es este tipo de relaciones. El trabajo mismo solo es productivo cuando ha sido subsumido por el capital al incorporarse al capital, con lo cual el capital constituye el fundamento de la producción y el capitalista es, por ende, el dirigente de la producción. Pero, no solamente dirige la producción en general, sino el sentido de ella, la encausa, la camina, la encamina en la perspectiva de este tipo de prestación de la producción, que es el dominio total y absoluto. Por eso es que el último libro de Hinkielama se llama Totalitarismo del mercado. ¿No? y ahora la democracia está encaminada para encauzar este tipo de tendencias. ¿No? O sea, ahora la democracia ya no necesita, la democracia porque es neoliberal, ya no necesita de la ficha dura. ¿No? ha logrado instaurar, gracias al modelo neoliberal, un tipo de generación entre los seres humanos que están esforzando ahora el totalitarismo del mercado. ¿No? Que son quienes a los que encarnan este tipo de espíritu son quienes desarrollan este tipo de durazos. un poquito más abajo, el trabajo tal como existe para sí en el obrero, en oposición al capital, el trabajo, pues en su existencia inmediata, separado del capital, no es productivo, desde la perspectiva del capital. ¿No? Porque no puede ser dinero, supuestamente eso no sirve para nada. Un poquito más abajo, aquellos pues que demuestran que toda fuerza productiva debido al capital es un desplazamiento, no es una disposición de la fuerza productiva del trabajo, soslayan precisamente que el capital mismo es en esencia ese desplazamiento, esa transposición, esa transustanciación. Soslayan también que el trabajo es a la vez del cuantotal, presupone un capital y que por ende, a su vez, es también esa transustanciación. O sea, el trabajo, como trabajo, como desarrollo de la humanidad, del ser humano en cuanto a humanidad, es transustanciado de tal modo que ahora es desarrollo del capital como poder que domina. ¿No? Y eso, se da exactamente en el proceso es incesante hasta el día de hoy. Entonces, ahora nos saltamos aquí, la página 243. Es esto saliendo. 243. En el primer párrafo, bueno, al final es solamente dos líneas. En el primer párrafo, empezando de abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, en la línea 12. De este modo, el proceso de producción del capital no se presenta como proceso de producción del capital. O sea, al capitalista no le interesa que el capitalismo aparezca como capitalismo. Lo que le interesa es que sino como proceso de producción sin más. O sea, hemos llegado a la verdad definitiva de la producción en general. No a un tipo de producción, no a una forma de producción. Es como con la modernidad, ¿no? No hemos llegado solamente a otra cultura, a otro estado, a otra civilización, no. Hemos llegado a la humanidad, que más allá de esto no hay. ¿Sí? Y cuando nos tragamos esa pildoritaria, ¿sí? y el socialismo ha caído en eso. No solamente el socialismo real, sino el socialismo real realmente existente y la izquierda también realmente existente. O sea, más allá del consumo moderno no hay. Más allá de la producción moderna no hay. Más allá de la financiación moderna no hay. ¿No? Y lo que sigue a continuación es ya la cereza. Dice, y en diferencia del trabajo, el capital se presenta no sólo como la determinación sustancial de materia prima en su momento de trabajo. Es este aspecto que no es sólo una abstracción arbitraria, sino una abstracción que ocurre en el proceso mismo. Ahora entiende la palabra abstracción. Se abstrae de tal modo que la parte ahora se pone por sobre el todo. Es un poco lo que decíamos en la crítica que hicimos al pensamiento de Polomia, más allá a propósito de esta afirmación de fíjense, empieza con Aristóteles. O sea, todas formas de racionalidad no, 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 no tienen, digamos, memoria corta, no, es larga, por eso es formas de racionalidad. Dice Aristóteles, la nobleza helénica o el noble helénico es noble en cualquier parte del mundo. En cambio, el noble de los pueblos bárbaros es noble solamente en su pueblo. o sea, aquí sería lo siguiente, ¿no? La producción capitalista es producción en general en cualquier tipo de cultura, civilización, lugares, etcétera, etcétera. En cambio, la producción, digamos, maya o azteca o andino o amazónica es solamente producción local. ¿Sí se entiende? es una fracción. Ahora, esta fracción no es la fracción. Dice, es este aspecto que no es solo una fracción arbitraria, sino una fracción que ocurre en el proceso mismo. Y cuando no nos lo tragamos, hacemos todo lo que hacemos, inclusive el dominio. ¿No? Antes, ¿no? Ahora ya no es tanto, ¿no? Digamos cuando el varón machista golpeaba o pateaba a su mujer, nos decía, ¿pero por qué no está ahora? Por su bien. ¿No? A ver, así era. Entonces, ahora nos explotan por nuestro bien, ¿no es cierto? O sea, para que nos desarrollemos, para que dejemos de ser justicos, rudimentarios, bárbaros, para que dejemos de seguir comiendo tortillas, hechas, amas, ¿cómo por eso se puede hacer entre que haces diez puertas de ser mil? ¿No ves? ¿Sí se entiende? No. Esa es una presencia presidencialista. Entonces, esa presencia forma parte de la subjetividad, o sea, forma parte de la racionalidad. El que explica a los economistas para presentar a la capital como el ambiente dispensable de todos los procesos de producción, impuden el medio naturalmente, porque se olvidan de prestar atención a su comportamiento como capital durante este proceso. Se olvidan de que la producción capitalista, por un lado, es moderna, y se olvidan de que la modernidad, ella, es constitutivamente capitalista. no se puede separar al capitalismo de la modernidad. Si yo separo al capitalismo de la modernidad y quiero socialismo o lo que sea, con modernidad, estoy haciendo capitalismo de otra forma. ¿Sí se entiende? Compañeros. O sea, creo que no que no hay a ver, otro ejemplo, que es un poco lo que pasaba en las grandes zonas de la izquierda, ¿no? Todo el mundo humano. Maestro, ¿y usted por qué fuma L y M? Porque L y M es el símbolo de N y Más. Y se compraba las cajas y cajas, ¿no? O sea, realizando la capital de las manufactureras del tabaco, del cigarro, etcétera, etcétera, ¿no? L y M. Eso es el símbolo. O sea, L y M. y M. capitalizados, por decir, ¿no? O sea, ¿cuánto de capital o sea, ¿con cuánto habrán contribuido para el capital? Ahora, uno puede decir, no, qué pena, qué lástima, por decir, digamos, los capitalistas o los dueños de el capital de Santa Bacalera han quebrado, se han progresivo. No, si por lo que han hecho es sacar su capital pero lo han llevado a otro lugar, no, no. ¿Sí se entiende, no, eh? Ahora nos saltamos, por eso está la lectura, está oblicua, aquí está, una página, dos, se está ahí. entonces, esto tiene que ver con, bueno, en Costa Rica se me acercaba una muchacha y me dijeron, ¿qué podemos hacer? ¿por qué? sí queremos ir al socialismo, entonces, pero al final todo el mundo hace negocios, todo es compra-venta, entonces, no hay salida, ¿no? No hay salida, no, si hay salida, lo que pasa es que no tenemos categorías para darnos cuenta cómo convivimos con la posible salida y no nos damos cuenta de ello, ¿no? Como siempre pongo, ¿cómo se llama el ejemplo de la marchanta que cultiva su propia, su propio nilpan, saca su propio maíz, muere en ello, su propia maíz, hacen la tortilla y vienen a venderla, esta no es mercancía capitalista, ¿no? Pero esto convive con la mercancía capitalista, vamos, vamos a suponer, me estoy inventando, entonces compro esa tortilla que no es la especie capitalista, voy al súper, a Walmart y me compro una lata de frijoles, lo caliento y me compro otra lata de chiles, ¿no? Entonces, pongo el, ¿cómo se llama? El frijol caliente en la tortilla con los chiles, ¿no? O sea, aquí el frijol y el chile son capitalistas, ¿no? Pero la tortilla no, está conviviendo, ¿no? Con el trabajo es lo mismo. Vamos a ver. Desde el final de la 262, la cuarta línea, si el capitalista pagara al obrero un precio igual un día de trabajo y el día de trabajo del obrero añadiera a la materia prima y en el sumento solamente un día de trabajo, el capitalista simplemente habría intercambiado el valor de cambio de una forma por el valor de cambio que impone. En la siguiente línea dice, Ergón entonces no habría operado como capitalista. No todo trabajo es capitalista, no todo salario es capitalista. convivimos con eso no nos damos cuenta. Este es un comentario de este saludo. si el capitalista le paga al obrero su trabajo esto es si deber le paga el salario justo entonces el capitalista no ha operado como capital sino como seguro. ¿Sí se entiende? Entonces si se le pagara al obrero un salario justo no no hay incremento y desarrollo del capital y eso podemos hacerlo right now aquí y ahora el consumo de la mercancía capitalista podemos hacerlo aquí y ahora nosotros tenemos ese privilegio en Europa que los civil continúan en ese privilegio ¿no? aquí tenemos ese privilegio o sea podemos estar en ese tipo de situación en la cual el tipo de en el lenguaje de amantes si nos relacionamos con el obrero en tanto trabajador como ser humano el salario tiene que corresponder a su trabajo por eso cuesta más y porque cuesta más por eso podemos valorarlo cuanto menos cuesta menos lo valoramos por lo demás si el obrero no hubiera permanecido en el proceso sin intercambio de hecho habría recibido en pago el producto de su trabajo y en en general fuera de la ciudad en muchos pueblos este tipo de revelación todavía sigue existiendo ¿no? aún ahora en Bolivia no sé cómo será aquí en México ¿no? en el pueblo mucha gente en la ciudad quiere confiar en su casita pero dicen aquí es más caro confiar en la ciudad ¿no? porque cuando tú estás en la ciudad hablas con el albañil ¿no? y hablas un precio ya tienes un precio que le pagas y te lo entregas al albañil en cambio en el campo no es así ¿no? hablas con el albañil ¿no? está difícil quedarlo en un precio porque lo primero que te va a decir el albañil es solo Dios sabe y lo haremos en una semana o en otra semana todo eso bueno eso por otro lado viene el albañil y lo primero que tienes que hacer es darle de comer eso no se hace con el albañil en la ciudad viene el albañil ¿no? y no es el albañil el albañil es la persona que te va a hacer el trabajo sabe el albañil y sabe pues mire tienes que darle de comer tienes que darle coca tienes que darle cigarros tienes que darle droguitos entonces de aquí empieza a trabajar llega el albañil de la comida tienes que darle la comida tienes que darle a sus cigarritos le va a dar otra vez coca ¿no? hacer el asamón y todo eso y otra vez vuelve al trabajo o sea tienes que tratar como ser humano ahora lo he visto ¿no? si ese trabajador siente que le tratan como ser humano hace el trabajo si no siente que le tratan como ser humano se va o sea no es lo mismo son que el tipo de ejercicio o el trabajo quiere secundarse en la ciudad y por eso mucha gente prefiere yo prefiero contratarme un albañil en la ciudad lo llevo al campo y me lo hace el mismo ¿no? que hacerle eso si se siente lo que se siente lo que se siente ese tipo de ejercicio también existe pero ahora lo que se siente que es aquello que a mi como individuo me conviene más imagínense en la ciudad está llevando comida al campo para cocinarle al albañil en los dos años ¿si se entiende? ¿no? pero cuando le damos vuelta a la torta ¿no es cierto? la casa en ¿cómo se llama? construida por los albañiles profesionales es impersonal en cambio cuando se da este tipo de relaciones en el campo es otro tipo de relaciones o sea ya es no es la misma casa no nos damos cuenta de ellas es el segundo categoría entonces y por eso que dice la gente que es migrante del campo a la ciudad que vive en la ciudad cuando van al campo hay que tratarle bien para que se lo hagan con cariño el contenido de la subjetividad ahorita vamos a llegar aquí es lo que dice más cariño no en la ciudad te lo hacen digamos bueno sin cariño o sea con abstraer por todo eso si se entiende ¿no? entonces una vez una persona me dice no esto yo no la paz así quería estudiar por eso había sentado en mis cuartitos por eso pero yo no sé por qué pero siempre me sentía solo en los cuartitos no entonces en las casas del campo a usted solo nunca me he visto solo si se entiende la percepción de la sensibilidad el intercambio el intercambio entre el capital y el trabajo un poquito más abajo sigo en la 263 cuyos resultados es el precio de trabajo en la medida en que por parte del obrero sea un simple intercambio por parte del capitalista tiene que ser un no intercambio tiene que recibir más valor que entre dios esa relación es la producción capitalista esa relación es racional de acuerdo al capitalismo ¿por qué? porque le va a incrementar que es la diferencia al capitalismo ¿no? y al final hasta el obrero no se tiene que ganar hasta el obrero riesgo de decir que la ganancia no se tiene que ganar de qué va a ganar el capitalista ¿no? o el patrón por decirlo tiene que recibir más valor que el que dio el intercambio considerado desde el punto de vista del capital tiene que ser meramente aparente aquí está la forma el intercambio tiene que ser aparente ¿no? porque si no es aparente entonces es solo ¿si se entiende? este es el condiforme y las apariencias en apariencias tiene que haber intercambios entre tiene que haber una relación libre ¿se acuerdan? los valores con los cuales se impone el plusvalor los valores de libertad de igualdad en el momento del contrato vamos a estar en condiciones de igualdad lo pueden suprimir o no pero esto es una nera apariencia ¿si se entiende o no? en general todos los tratos que nuestros gobiernos del tercer mundo hacen con el primer mundo es así en apariencia es una relación digamos de igualdad pero por debajo es la dominación no se si se enteraron de los coches de la Nissan no se si de la Toyota pero si se cree de la Nissan ¿de qué marcas? los mismos coches que la fábrica aquí en Puebla hacen para el consumo mexicano y el consumo norteamericano ahí en esa fábrica entonces hacen la prueba en los Estados Unidos en la Bona Turista del coche que se vende el mismo modelo que se vende aquí en México y el coche que se vende en los Estados Unidos ¿no? hacen estas pruebas de choque ¿no? y sale ¿cómo se llama? esta bolsa para proteger todo eso entonces con las pruebas es el mismo modelo la misma fábrica la misma planta el que se vende acá con el choque el conductor muerto hacen con el coche que se vende en los Estados Unidos el conductor tranquilo y no se hizo no se destruye completamente el coche norteamericano y se vende la misma planta y todo eso está protegido por ley nuestras leyes protegen ese tipo de proteger ¿si se entiende? y que si no se aprueba eso entonces no ponen la planta entonces no va a haber trabajo no tiene que haber trabajo tienen que dar la seguridad jurídica en el que estamos tienen que ganar ¿no? nos están haciendo el favor de atraer el capital a nuestras sienas ¿si se entiende? ¿no? el intercambio desde el punto de vista del capital tiene que ser meramente aparentestable después de hacer el negocio saben que que están ganando se están siguiendo de nuestras autoridades de nuestros nimidios etcétera etcétera imbéciles así ¿qué dirán? en algunas películas se ve eso pero se ve horrible ¿no? encima que le han por decir lo que costaba un millón de dólares lo han comprado entre mil dólares y una vez que igual ya le han pagado todo eso entonces es estúpido tonto encima de que le han robado 900 digo 900 mil dólares así lo que nos tratan de la patada ¿no? aquí está entonces ahora sí podemos llegar a nuestro tema sabía antes de la objetivación aquí está página 241 ¿no? y este es el tema de jingelada ¿se acuerdan de la sesión anterior? ¿no? en la cual decía ¿qué es lo que le importa para este jingelada? dice materialismo que es la concepción de este caso en el ser humano en la cual ¿no? esta materialidad tiene y opto tiene como interioridad una sustentabilidad y esto es la materia si ustedes quieren la corporalidad esto es la materia para que haya hijos tiene que ver si no hay entonces no hay hijos ¿sí se hace? ¿no? por eso que independienta de esto dependemos a la corporalidad por eso la defensa la producción de la corporalidad es fundamental hay vida en esto lo que dice la el materialismo de la de la página 241 el primer paso más o menos a la mitad dice el proceso entero ¿se han ubicado? se presenta por consiguiente como consumo productivo o sea estamos consumiendo la producción capitalista pero es productivo porque produce nuestra subjetividad un tipo no solamente de subjetividad sino también de objetividad en ese sentido en ese doble sentido es productivo es decir como consumo que no termina ni en la nada ni en la mera subjetivación del objetivo ¿no? o sea no hay una mera subjetivación de la objetividad en el sentido de que me como el alimento estoy subjetivando un alimento ¿no? sino que él mismo expuesto o sea él el consumo finalmente como objeto ¿qué quiere decir esto? el consumo que produce el capitalismo está encaminado en última instancia de tal modo que en otra subjetividad aparece como un objeto ¿sí se entiende? o sea como la negación de la subjetividad pero sigue acá y está catastrófico el consumo no es mero consumo de los sustanciales sino consumo del consumo mismo o sea digamos que en el alimento no estoy comiendo solamente los nutrientes sino que en el consumo estoy consumiendo lo que se ha producido para que se consuma dice no eso es lo que está diciendo ¿no? o sea el capitalismo produce un tipo de consumo entonces quiere que consumamos ese consumo porque cuando consumimos ese consumo entonces debemos como objetos para el capitalismo lo que se está diciendo ¿sí se entiende? bueno seguimos un poquito más abajo la actividad formativa consume el objeto y se consume a sí mismo pero consume solamente la forma dada del objeto para ponerlo en una nueva forma objetiva y se consume a sí misma únicamente en su forma subjetiva como actividad cuando sucede eso o sea por eso el consumo no es un consumo pasivo es un consumo activo ¿se acuerdan el momento del placer? ¿no? a ver una cosa es que me tomé un café a la olla parado en el metro seguro y otra cosa es que me tomé un café en el bar sentado ahí ¿sí se entiende? ¿no? o sea estoy consumiendo ese tipo de consumo entonces y se consume a sí mismo únicamente en su forma subjetiva como actividad es una acción ¿no? esa acción es la que constituye el contenido de mi subjetividad consume los objetivos del objeto la objetividad del objeto en este caso es el modo como aparece son las formas del capital es objetivo o sea si yo estoy tomando el café de olla parado ahí ¿no? la calle ha llovido no es lo mismo que estar bien sentado en Starbucks no el precio no es el mismo o sea el consumo no es el mismo la actividad o la actitud del sujeto no es la misma o sea todo eso está constituyendo activamente un tipo de subjetividad consume los objetivos del objeto la indiferencia respecto a la forma y los subjetivos de la actividad forma en uno materializa a la otra como producto pero el resultado del proceso de producción es valor o sea para un tipo para una forma de vida digamos tengo que ir a la chapa no estoy ¿cómo se llama? desayunado tengo que tomar el café así ¿no es cierto? pero digamos que soy empleado de ¿cómo se llama? la bolsa de valores aquí aquí en en el paseo de la forma no soy empleado de ahí pues ni modo que vaya a comer café digo a tomar café de hoy ahí en el quino no quiere un lugar acorde para que se pudiera decir por su actividad lo duda en el momento del consumo y se consume aquí no únicamente en su forma subjetiva como actividad consume los objetivos del objeto y los subjetivos de la actividad en ese sentido el consumo es la actividad por excelencia de la subjetividad ya no estoy leyendo a Marta me estoy leyendo a mí mismo el consumo es la actividad por excelencia de la subjetividad del momento del placer del gusto del negocio que es rica esto que es rica y así suceso cuando pongo digamos el último saco de moda o las botas no no sé así el camino más seguro que caminando con guarachas ¿no? ¿si se entiende no ven? bueno entonces ahora si se matamos con nuestro tel aquí está ¿dónde empieza todo eso? página 271 así como hay formas aparentes hay formas verdaderas ¿no ven? así como hay formas aparentes hay también formas no por eso las apariencias no son meras aparentes entonces en la línea 2 4 6 la verdadera forma universal de las riquezas la verdadera forma y forma la verdadera forma porque hay formas de la riqueza consiste pues en el excedente de los productos de la tienda cereal ganado macerado desde el punto de vista económico pues solo la riqueza es una forma de riqueza dicho de otro modo la verdad estoy hablando este servidor la verdadera forma de la riqueza son los alimentos el resto son solo formas de esta riqueza ¿cierto? llegamos al sumum del petitismo cuando nosotros pensamos que la verdadera riqueza es el dinero ¿no? estamos en el petitismo total pues dice no esto es un despliegue de esta forma petitizada de la producción ¿no? fíjense no sé de cómo el pienso de esto hay toda esta articulación que se puede llenar de este tipo de este tema en el sentido de que para producir esta forma de producción en términos civilizatorios ¿no? creo que en el cual se puede desarrollar el planeta a nivel mundial en la perspectiva de los incrementos del capital solamente del 1% de la población mundial las formas que van encubriendo la producción de su valor son las que producen objetivamente esta realidad que se la produce a diario subjetivamente ¿sí se entiende? con un problema yo no quiero escuchar las medidas de la policía y también en el tiempo que estamos perdiendo en el tiempo se dispone de manera de la prueba que se van en lo menos perdoneando las medidas que les puede tener los países invadidos Gracias. ¿La verdad es que Dios se recono? Si, en el momento de gran crisis aparece eso, si donde se ve que las piedras preciosas, el diamante, el diálogo, no sirve de nada. Al final da alimento. O digamos las relaciones entre personas, entre seres humanos. Tienen casas, tienen coches, tienen todo eso, pero se venden solo el cariño entre los amigos, de la esposa, de la novia, hasta de las amantes. O sea, eso funciona. El diálogo no. ¿Quiere considerar que el diálogo, el diálogo, el diálogo, con un grupo de personas, con un tiempo para tratar de construir su forma normal? Precisamente se confundieron en la posibilidad de que abordara la administración, la única determinación que podríamos tener, que es, mujeres bienes, como de ser hombres, abiertos. Es unaorted mujer a favor deいました. Primero, tendríamos que ir a todas las libres, sin derechos. 태utsis. Es más, esa conjunción se acaba por el tiempo y el nivel es más o menos de este estudio no lo han de identificar o creo que hay otro ejemplo. Bueno, entonces para volver a marzo y para ya terminar. En la página 270, más o menos a la mitad, ya hemos leído esto, pero hay que reiterar, volver... La cruzvalía, pues, no surge del trabajo en cuanto tal, sino de la fuerza natural utilizada y orientada por el trabajo. Ahora, fíjense lo que dice en la página 276. El primer paso, dice, hemos visto, el obrero sólo necesita trabajar media jornada de trabajo, por ejemplo, para vivir un día entero. El marxismo partió de esto, no de nosotros. Porque esta tematización, os digo, es más fácil y es más complejo. Especialmente cuando estamos atrapados en el interior de la racionaria moderna. La agricultura es este capitalista. El campesino es semi-proletario, es todavía atrasado, etcétera, etcétera, ¿no? Y, por lo tanto, recordamos lo que está diciendo acá. ¿Dónde surge lo que se llama valor? O sea, antes del valor se usó el valor de cambio, en el alimento. ¿Y dónde se ve eso? ¿Cierto? En la agricultura, ¿no? Y hemos visto, llega hasta la tematización de la semilla. Sólo una parte de la cosecha tiene que ser devuelta directamente como semilla a la tierra. En la semilla, ¿no? Lo que sale de un grano son como, vamos a suponer, 300 granos, ¿no? De esos 300 granos tienen que poder ver, digamos, de la tierra, 10 granos. El 10 todo es cruz. Y ese cruz produce el ser humano, no. Da la naturaleza. ¿Si se entiende? Ah, ese es el momento originario. Y eso es lo que hay que cuidar para que siga que no. Entonces, ahora lo que se trata es de retomar este tipo de reflexión para que la producción del cruz, tanto del trabajo como de la naturaleza, retribuyen al ser humano y a la naturaleza. Y no se apropie y o no ve el capitalismo de la humanidad. ¿Si se entiende? ¿Ve? Bueno, estamos viendo aquí una falta de decisión para recuperar el objetivo de estos problemas. Bueno compañeros, aquí nos detenemos. Ya nos hemos pasado bien. Gracias.